Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán, a dos metros de ti, bailando yo en el polo No vemos una sola vez, bailar pegados como a fuego Abrazados al compás, sin separar jamás Cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón, en un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar, y vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Verás la música después, te va pidiendo un beso a gritos Y te sube por los pies, en algo que no ves, lo que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón, en un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar, y vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar